mandaron el avión privado de Anway para que lo llevara él y cuando estaba allá tuvo la oportunidad de reunirse con varios embajadores coronas y lo felicitaron pues por ser embajador corona y que ya entre embajadores coronas la pregunta es cuántos diamantes tiene debajo, o sea cuando usted es platino me preguntan con cuántos platinos viniste al viaje de liderazgo, cuando usted se hace embajador corona le preguntan es cuántos diamantes tiene debajo, o sea hay de niveles a niveles, hay de niveles a niveles dentro de Anway familia para mí fue un honor soy Camilo Trujillo y pues en lo que Camilo y Olguita Olguita y Camilo podamos apoyar y estoy seguro que con lo que podamos contar con nuestros diamantes Alejandro y Aniela, nosotros cuatro estamos para servirte por favor, para servirte ya no es Olguita y Camilo, son ustedes por Dios, ya no es Alejandro y Daniela, son ustedes amigos, vamos, denos la oportunidad de compartir con ustedes, mil y mil gracias de verdad gracias Olguita por regalarme estos dos, tres, cuatro minuticos, es un honor y nos vemos en la cumbre del éxito mil y mil gracias, soy Camilo Trujillo, gracias Olguita gracias Camilín, gracias de verdad, gracias Olguita, gracias Camilo, estamos en la misma sintonía y yo sé que vamos a estar juntos en ese viaje como así como pasamos de bueno en el último viaje de liderazgo, que fue un viaje espectacular para todos, realmente fue algo increíble y bueno no yo sé que vamos a vivir una experiencia maravillosa con la ayuda de Dios allá en este hotel, es verdad lo que Camilo dice es verdad, estábamos escuchando en el Club de Diamantes que era ese hotel, es el hotel Escaret Arte, yo esta mañana me metí a investigar imagínate que en temporada baja, la noche ese hotel vale 750 dólares por persona temporada baja o sea, es una locura entonces imagínate por persona, entonces yo me puse a hacer temporada baja, entonces en temporada alta era como 1100, como 1100 dólares por persona imagínate a 5, a 4, bueno ahora el dólar está bajando pero va para arriba 1100 por 4200 pesos 4.600.000 por noche ay fue mucha o sea, eso era como 30 millones de bueno, cuando estuvimos en el Hotel Escaret que fue espectacular fue un viaje increíble nosotros hemos podido realizar diferentes varios viajes con Amway y ha sido increíble realmente cada viaje que uno sabe que como empresario por mucho dinero que gane vos no te vas a ir a gastar 30, 40 millones de pesos a un estilo como es o sea, es más cuando Dani y yo hemos viajado en cuenta de nosotros nosotros decimos playa baja o sea buscamos hoteles baratos Airbnb coja baratas porque yo claro ¿cuál es el pensamiento de nosotros? porque uno dice no, que vamos a ir a pagar un hotel bien caro no solamente que vamos a ir allá a dormir no, 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 no eso no le va a meter plata entonces uno busca cuando uno viaja busca lo económico lo barato pero con Amway te da ciertos lujos te da ciertos gustos que valen la pena vivir entonces queremos explicarles qué hay que hacer cuáles son los requisitos básicamente dentro del negocio qué hay que hacer para tener en cuenta para obviamente lograr esa calificación a ese viaje el próximo año fiscal entonces la idea es poderles contar a ustedes amigos con detalle con claridad qué es lo que hay que hacer verdaderamente para calificar quiero decirles algo cualquiera de las personas que esté aquí conectado cualquiera de los 58 códigos que esté aquí conectado las personas porque hay más personas 58 dispositivos conectados todos los que están acá se pueden ganar ese viaje cualquiera de los que está aquí se puede ganar ese viaje cualquiera no es que yo entre hoy no importa créame que usted se puede ganar ese viaje usted se puede ganar ese viaje y quiero que se la crea eso es algo meritocrático ahora el viaje por ganarse el viaje sí pero es que el viaje trae una recompensa económica de construcción del negocio el viaje trae construir un negocio sólido y rentable a nivel de platino fundador y un platino fundador mire lo que hay en la mesa yo le voy a hablar primero del premio y después le voy a decir qué hay que hacer para ganarse ese premio nos quiero antojar a todos una persona que este año que esté aquí nueva decide hacer esto profesionalmente correr este negocio en serio y en serie en los próximos 90 días calificarse a plata a más tardar en agosto septiembre de este año y dice platino platino fundador el próximo año año 2022 que estamos corriendo 2023 que estamos corriendo 2024 se va a ganar como platino fundador rubí se gana 150 millones de pesos en el año 150 millones de pesos en el año y dos viajes uno nacional a un hotel de la guajira espectacular y otro hotel en el hotel Scarlet Arte que es mucho mejor lo que a mí me lo dice en verdad es mucho mejor que el que estuvimos nosotros en Scarlet México o sea voy cada vez como que como que va subiendo el tope entonces si ya uno decía yo le decía Dani Scarlet espectacular o sea ese hotel es increíble realmente porque a nosotros nos encantó que al último decíamos nosotros cuando no vamos a ir como no vamos a ir y vamos a aprovechar ese hotel tan increíble que en los últimos días yo era yendo a todos los parques estoy emocionado cuando nosotros dijimos Dani pues que los parques esos parques salen muy baratos en comparación de este hotel es que este hotel es o sea esos parques no son nada que ver con este hotel porque entre los parques habían atracciones habían cosas y bueno y este parque tiene más cosas entonces se pueden ganar un viaje a México Cancún al hotel Scarlet Arte con todos los gastos pagos titular y cotitular y 150 millones de pesos eso es lo que hay en la mesa eso es lo que hay en la mesa y si usted con su familia para el hotel Scarlet México y 150 millones de pesos mínimo como Platino Fundador ahora si usted la rompe que también la puede romper y se califica Platino Fundador y Esmeralda porque de aquí a marzo del próximo año puede calificar tres líneas tiene hasta marzo usted se puede ir y ya no estamos hablando de 150 millones sino que estamos hablando por lo menos de unos 250 millones de pesos calificando Platino Fundador y Esmeralda ese mismo año es una plata muy sabrosa que ustedes se pueden ganar haciendo ese recorrido entonces ¿qué es lo que hay que hacer? primero el negocio para mí el viaje es como cualquier cosa a veces es una motivación adicional es una motivación adicional por hacer algo que uno debería hacer con viajes y viajes que es construir un negocio sólido y rentable ¿cierto? pero yo digo hombre por hacer esto me van a recompensar en ese hotel y en esas condiciones vale la pena pagar el precio hay gente que corre los viajes y por correr esos viajes yo digo por correr esa zanahoria está construyendo un activo por correr esa zanahoria está construyendo un negocio está construyendo un negocio sólido y rentable nuestro primer mi primer viaje ah bueno sí mi primer viaje fue a México Cancún pero no a Xcaret fue a el hotel Moon Palace que de ahí eso me voló la cabeza o sea yo les digo algo cuando yo fui por primera vez a mi viaje de liderazgo les digo algo yo me enamoré de este negocio o sea eso fue amor a primera vista que me gustó mi amor no me abogado yo fui a ese viaje de liderazgo y ese ese viaje me enamoró o sea yo en ese viaje decidí que yo quería hacer esto el resto de mi vida por la asociación por la visión porque se me voló la cabeza porque con este negocio saqué mi mi primer pasaporte ya se me venció ya tengo que renovar imagínense que en estos días perdí un vuelo tenía que ir a Honduras y perdí el vuelo porque ya se acabó el pasaporte imagínense en eso se acabó el pasaporte y le hemos dado la vuelta de pasaporte y es increíble entonces vale la pena que es lo que hay que hacer a ver muchachos que es lo que hay que hacer yo les voy a explicar que es lo que hay que hacer y muy bueno si alguien obviamente tiene dudas o preguntas lo puede hacer lo que hay que hacer es que usted decida estar allá lo primero es que usted decida estar porque estar allá es una decisión calificarse es una decisión calificarse es una decisión dígalo usted ahí en su casa calificarse es una decisión punto una persona se califica cuando toma la decisión de que Alejo cuál es la decisión la decisión de pagar el precio la decisión de pagar el precio el tema acá no se trata de si hay que pagar un precio o no la pregunta que hay que hacer es cuándo va a pagar ese precio o sea cuándo usted va a poner la estaca en la arena y va a decir yo me voy a enfocar en este negocio por los próximos 90 días a construir una organización porque es que Dani y yo construimos una organización cuando nos enfocamos a construir un negocio nos enfocamos a trabajar esto todos los días y todos los días es todos los días y todos los días es todos los días así como una persona que monta un negocio en el centro de Medellín lo abre todos los días o cada cuánto abre el negocio en el centro de Medellín cada vez que tiene ganas imagina una persona en el centro de Medellín abriendo el negocio cada vez que tiene ganas imagina usted yendo a trabajar cada vez que usted tiene ganas imagina cómo le van a ir de trabajo imagina ese negocio usted abría usted imagina usted en ese negocio en el centro de Medellín abriéndolo cada vez que tiene ganas y a veces eso parece obvio pero es que en nuestro negocio obviamos eso yo a veces siento que las personas nuevas y a veces hasta los viejos no entienden que tienen un negocio hay un dicho muy común que dice que el que tiene tienda que la atiende sino que la venda ¿cómo así que la atienda? pues claro si usted tiene una tienda tiene que estar al frente de la tienda porque si no no va a para ningún pereira entonces es asumirle el compromiso y la responsabilidad que es que usted tiene su negocio y ese negocio hay que abrirlo todos los días uy Alejo usted tan fanático ¿cómo que todos los días? pues mi amor vaya a preguntarle a la gente que tiene negocios tradicionales a ver váyale a la gente que es empleada a ver si no trabaja todos los días es que es todos los días que hay que trabajar va a traer no va a es todos los días que hay que trabajar este negocio todos los días entonces lo primero es que usted decida y lo segundo es que decía trabajar todos los días porque si usted trabaja todos los días a este negocio vea créame que el secreto de este negocio se llama trabajo duro se llama trabajo enfocado se llama enfoque se llama trabajo y la gente cree que es que es otra cosa que es que es para arriba que es que es para abajo que es que si hago esto que no esto es de trabajarlo de hacer lo que cada uno de nosotros sabe lo que hay que hacer si usted es empresario a usted no lo va a coger de sorpresa que yo le diga lo que hay que hacer porque lo único que hay que hacer en este negocio es que vender productos y oficiar personas que hay que hacer en el negocio todos los días vender productos y oficiar personas vender productos y oficiar personas vender productos y oficiar personas eso es ayer vendimos 500 mil o bueno un poquito más creo que 500 mil entregamos 500 mil en productos y hoy por ejemplo hoy todos los días estamos vendiendo y todos los días estamos dando planes hoy di 7 planes hoy le empecé con 7 personas para explicarles este negocio hoy hoy sábado hoy y se me acercó la muchacha que me vende el almuerzo allá en Premium Plaza y me dijo me dijo es que usted trabaja mucho me dijo oiga pero usted trabaja mucho es que su novia se debe sentir muy orgullosa de usted y yo novia no qué pena esposa ah esposa sí señora y con dos hijos ah compas si es que usted cuántos años tiene sí señora es que tengo 30 años ay pero no parece muy joven y yo siente que se va a tomar cuéntenme a ver qué se va a tomar es que aparece muy joven entonces lo que yo les quiero decir es que lo que hay que hacer es hacerlo todos los días cuando yo no estoy en Premium Plaza estoy en un cliente o haciendo una inauguración pero todos los días estoy dándole 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 yo dije yo entendí esto alguien me lo va a entender voy a encontrar otro loco igual que yo que entienda esto y que lo haga conmigo sin mí Andrés Poca está viajando ustedes creen que yo trabajo porque mi Appline está ahí si usted está trabajando porque su Appline lo llama o porque le da le da chuchu por el por el Whatsapp o por el Zoom y hágale pez mi amor y lo arrea no mi amor usted no ha entendido esto o sea es como imagínese yo esperando a trabajar porque Andrés me llame a lo que se va a vender a lo que se va a vender como así es que ese negocio es mío y una de las cosas vale decir una cosa cuando usted califique Platino Fundador le va a dar un dato el que le van a consignar el cheque es a usted el que lo van a mandar para México es a usted el que le van a comprar los tiquetes va a ser a nombre suyo no es su Appline y al que le van a consignar el cheque el que va a pasar por Tarima es usted o sea yo quiero que usted asuma el 100% de la responsabilidad de todo lo que pase en su negocio porque hay personas que a veces creen que es que el cheque los viajes o el estilo de vida depende del Appline que yo no trabajo porque mi Appline esté al lado mío yo con mi Appline o si mi Appline tengo que hacer esto tengo que trabajar tengo que dar planes tengo que vender tengo que construir el negocio porque estamos que estamos construyendo un negocio pero entonces hay que asumir ese compromiso de que yo tengo un negocio de que todos los días tengo que trabajar mi negocio y lo que hay que hacer aquí es muy básico es consumir unos productos cambiar de marca crear una base de clientes y contarle a otros a que hagan lo mismo eso es todo hacerlas todos los días contactar personas todos los días dar planes todos los días vea Rafa también quiere dictar contactar gente todos los días hacer llamadas todos los días llamar todos los días dar planes todos los días contactar todos los días vender todos los días o semanalmente con una meta de facturación no importa cuánto venda mínimo no deje de hacer mínimo de 300 puntos todos los meses si quiere vender más hágale venda más 600 mil 1200 bacano y eso sí que no le vaya si usted está se está desenfocando mucho en el tema comercial y usted siente que está vendiendo mucho pero está construyendo el negocio abra el ojo tenga cuidado porque es que yo también me he enfocado en vender y les digo la verdad cuando usted está muy muy enfocado en qué ventas qué ventas y el negocio claro venda facture chévere pero construya el negocio es que nosotros cuando calificamos Platino Fundador nosotros los productos los movíamos porque teníamos clientes y hacíamos demostraciones y ya y yo vendía y tenía mi base de clientes hoy un muchacho me preguntaba entonces vos vendes mucho y yo le digo sabes qué la verdad más que vender yo tengo clientes yo tengo clientes a quienes salgo seguimiento y me compran el 80% de las ventas que nosotros hacemos mes a mes te soy honesto son de clientes y eso vean les voy a decir algo eso es muchacho para gritar eso es mucho más ganador eso es mucho más ganador que estar vendiendo todos los días buscando nuevos clientes porque cuál es el objetivo realmente de Amway construir una red de negocio que te dé libertad financiera y crear una base de clientes fieles que se enamoren de tus productos ese es el objetivo entonces si usted me pregunta que es que si yo vendo mucho pues yo la verdad yo sí facturo muchos productos todos los días pero es porque tengo clientes y les hago seguimiento saludo a mi amor hola dónde estuviste dónde quieres ir este año al hotel ella dice que al hotel el próximo año vamos para México bueno mi amor iba a pasar un vuelo en México cierto mi amor te gustó mucho México Cancún tan hermosa mi princesa te amo vaya pues siéntese mi amor que estoy en la peli mi diamante el que no ha ido del niño cierto no Rafa no ha ido no Rafa Rafa sí fue pero en la panza de Dani Rafa tenía como 3 o 4 meses 3 meses tenía 3 meses tenía de embarazo Dani entonces entonces ahora la idea es ir con ellos y les digo algo amigos esto es emocionante porque lo que hay que hacer aquí es muy simple les digo una cosa a veces la gente cree no pero es que eso es muy duro vea yo quiero que usted haga un ejercicio váyase para un concesionario de carros haga el ejercicio pregúntele al vendedor venga usted cuántos carros tiene que vender al mes cuál es su facturación anual y la segunda pregunta esta empresa donde usted trabaja por vender eso solo porque lo tiene que vender solo y usted se va se va a asustar de la cifra para dónde lo han mandado mandado como así muchachos en el mundo empresarial comercial la gente vende mucho más que lo que vende un platino fundador en un año que lo hace grupal no lo hace personal y no le pagan los incentivos que paga esta empresa no los paga en el mundo inmobiliario la gente tiene que vender cantidades industriales en casas en carros la gente que vende ropa que vende zapatos en almacenes tiene que facturar muchísimo y ustedes creen que por ellos ponerse una meta de facturación los van a mandar a un hotel como el que Amway nos manda haciendo lo que hay que hacer donde la facturación aquí no es personal sino grupal no es que el negocio Amway es muy bien pago no sé muy bien pago es demasiado bien pago alguna actividad comercial empresarial es más un platino es una persona que factura 10.000 puntos 10.000 puntos esos son 44 millones de pesos al mes ¿cuánto cree usted que vende el vendedor de un concesionario de carros como la Mazda o la Kia se cree que se cree que vende 44 millones y lo mandan para Escared cero pregúntenle a las personas que trabajan en el área comercial dónde los mandan cuál es el plan de incentivos y cuáles son los bonos al final de año yo tengo un socio que trabaja en una empresa comercial trabaja en una empresa y él me dice ¿cuánto te pagan? eso es como el 0.0001% de la comisión de facturación es más yo comisiono si cumplo la meta y cuál es la meta no es que este mes tenemos que vender 480 millones y todos los meses les cambiaban las metas o sea que cada vez era más difícil poder comisionar que eso fue una de las cosas que también lo hizo aburrir no valía la pena entonces imagínense son personas que tienen metas mensuales de 480 millones ahora él tampoco lo hace personal lo hace grupal yo les he contado esta historia varias veces yo una vez me senté con una muchacha que vendía creo que era Rosy Lentejas y yo ¿cuánto es tu meta de facturación en Lentejas? y uno dice ay ¿cómo las vende? ¿sabe cómo las vende? yéndose de tienda en tienda a vender Lentejas eso llama TAT y la meta de ella solamente a punta de Lenteja era como de 35 millones sin contar el arroz y ella tenía que facturar yo no sé cuántos millones para que le dieran una comisión de 300 mil pesos ojo esto no es trabajo de oficina yo aquí sentado en el computador y me gané 200 mil de comisiones era al sol y al agua yendo de tienda en tienda a los barrios de la ciudad para hacer Lentejas y uno a veces dice duro duro uno no sabe que es duro lo que hay que hacer aquí es muy simple lo que pasa es que uno está mal acostumbrado pero es que el concepto empresarial que nosotros tenemos dentro del negocio es una locura porque es que no solamente estás construyendo un negocio comercial que te da dinero ya estás construyendo una empresa que se convierte en un activo financiero que te da libertad financiera de por vida esta mañana estaba hablando con alguien de España que me contactó pero ya están ambos y están otro negocio alejo ve yo sí yo te sigo me gusta tu contenido bacano te admiro mucho bacano y yo hermano yo estaba hablando con él y yo le decía sabes por qué la gente yo estaba preguntando varias cosas y yo te voy a decir algo mira yo te voy a decir algo cuando Kiyosaki empieza a descubrir la red de mercadeo yo no sé si te diste cuenta pero la introducción que él hace él arranca hablando entrevistando un amigo que es multimillonario en finca raíz en propia raíz y que Kiyosaki se sorprende porque dice porque pero ni vos por qué tan rico en el mundo empresarial estás haciendo redes de mercadeo pues como eso por qué estás haciendo eso si vos sos una persona rica y él le responde si la verdad yo soy una persona rica pero en la mayoría de negocios en los que yo me muevo la gente no tiene la cantidad de capital e influencia que se necesita para invertir conmigo entonces yo encontré en las redes de mercadeo una oportunidad extraordinaria para que cualquier persona sin capital pueda crear una verdadera empresa por eso lo que nosotros hacemos tras siendo vender cositas por internet vender producticos y lo digo con todo amor y con todo respeto puede que alguien lo haga y está bien pero lo que yo quiero que entiendas es que el negocio es algo es una oportunidad extraordinaria esto no se trata solamente de vender productos si fuera de productos yo no lo haría allá afuera hay muchas otras actividades para uno vender cosas y pueden dejar hasta más rentabilidad que una crema dental yo no lo hice por eso yo lo hice es por el concepto de empresa que tiene el negocio el potencial que el negocio tiene al crear una empresa que me dé verdadera libertad financiera ustedes y yo conocemos gente que lleva hoy me senté con un señor él llevaba muchos años vendiendo zapatos y él me lo confesaba o sea yo he tenido empresas he ganado dinero pero es que ¿qué ha construido una persona al ser comerciante por sí solo? vender zapatos usted puede vender lo que quiera pero es que usted no va a pasar de ahí Amway es un negocio que sí te permite trascender esa parte comercial y construir un verdadero activo por eso Amway no tiene nada que ver con la venta de los productos y yo sé que todos los lunes hacemos Aprende y Vende y ustedes me han escuchado hablar de que si no hay clientes si no hay ventas no hay negocio y eso es verdad pero es que el negocio va más allá de eso y no se trata de quedarnos como unos vendedores de productos Amway se trata de ser verdaderos desarrolladores de redes de mercado y construir esto a nivel profesional porque a veces siento que a veces es mucho más desgastante ese tema comercial que construye el negocio el esfuerzo hay que ponerlo en lo que verdaderamente mejora a mí la libertad financiera es construir un negocio Amway rentable y eso lo hago contactando gente dando planes y encontrando talentos y obviamente al que no le interese el negocio venderle los productos si yo todos los días estoy dando planes y a la gente no le interesa qué hay que hacer sacarle los productos y vendérselos eso es lo que hay que hacer ahí se desarrolla esa parte comercial construyendo el negocio la parte comercial se puede desarrollar en la construcción del negocio el verdadero negocio entonces amigos yo les doy una ruta para que ustedes se califiquen les voy a poner un reto a todos los 60 aquí conectados reto obviamente el reto usted lo va a asumir de acuerdo al nivel de equipo que usted tenga porque si usted tiene un equipo usted no puede pensar en esa meta este mes usted tiene que empezar algo más obviamente si usted ya tiene un negocio un poco más estructurado ya tiene más madurez dentro del negocio cuál es la meta este mes la meta es que todos nuevos y no nuevos que estén ahí mínimo escuche bien mínimo mínimo este mes usted se haría al 12% con 2.400 puntos mínimo estamos hablando de junio 12% Alejo eso es muy difícil usted me la está poniendo imposible es que usted no sabe no 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 hay gente que ha hecho eso en horas y usted todavía tiene el mes por delante eso estamos hablando de auspiciar 5 o 6 personas 5 personitas 5 por 3 15 6 personas 6 por 3 18 y los puntos que usted haga ahí están 12 6 personitas 6 6 personitas este mes que usted se haría al 12% 12% lo puede hacer de la risa no yo ya tengo equipo ya tengo un negocio entonces piensa en un 15 no yo estoy solo hoy piensa en un 12 o piensa en un 9 si usted está nuevo hoy para mí la meta es un nuevo si usted está recién salido del cascarón es auspiciar 3 frontales que gana 300 puntos un mínimo 11 si usted ya tiene más de un mes o un mesecito dos mesecitos pues piensa en un 12 pero este es el escalafón vea para mí la escalafón de construir este negocio es así 9 12 15 plata 9 12 15 plata porque les hablo del 12 este mes porque la idea es que usted este mes se haga 12 2.400 mínimo garantiza el 12% junio 12% julio 15% y agosto se lancia plata alejo y porque agosto y no septiembre porque usted debe lanzarse antes de que inicie el año fiscal a esa calificación y le digo una cosa la meta no es ni que era llegar al 12 la meta es cerrar a plata cerrar 10.000 puntos ese es su objetivo y que tenga claramente definido en su mente que usted va por esa ruta eso es una ruta sencillita para cualquier persona que es que estoy nuevo cierre el 9 este mes que es que ya tengo tiempo tengo una o dos personas cierre el 12 este mes 15 en julio y agosto se lanza plata pero se debe de lanzar si usted no se pone eso como meta ¿cuándo lo va a encontrar? ¿saben qué me doy cuenta yo con las personas? que a la gente le da miedo ponerse metas y por eso no califica vea son gente que contacta da planes y uno dice Esteban como contacta Esteban como llama vende y no oficia a nadie ¿qué pasará? ¿saben qué me doy cuenta? que hay un problema muy grande de esas personas no tienen meta claro y como usted no tiene una meta usted no tiene un fin donde llegar por eso la gente no conecta con usted ¿saben por qué la gente no se oficia y usted ha muchos planes? porque usted no tiene meta porque la meta hace que usted atraiga a las personas hacia usted vea eso yo se lo he dicho a la gente y la gente como que asienta con la cabeza me dice sí y por aquí le entra y por aquí le sale y después lo olvida o sea la gente no corre nada la gente no tiene un objetivo hacia dónde correr da planes porque pues yo digo que hay que dar planes contactan porque yo digo que hay que contactar y venden porque yo digo que quiero vender uno no hace eso porque sí uno hace eso porque tiene que tener una meta la meta la meta es lo que te atrae a las personas cuando usted tiene una meta usted es como un imán al revés usted dice que hay imanes que en vez de atravesen repelen y eso le pasa a la gente en este negocio que en vez de atraer a la gente la repelen y ellos son como detrás de ellos y la gente les huye vení ospiciémonos pues cuando arrancamos arrancamos y la gente es huyendo no no pero vení que vos me dijiste que iba a montar los 300 y la gente es corriendo ¿saben por qué? porque la gente que no hace este negocio tiene olfato y dice ah este no tiene meta mejor no me oficio después los prospectos tienen olfato y los y los prospectos huelen y usted se sienta en el plan o a contactarlo y ellos huelen ah este no tiene meta y no hace oficio ¿y saben qué pasa? pasa todo lo contrario cuando usted tiene meta cuando usted tiene meta la gente se le pega como un imán de una se lanzan ¡bum! porque tienen meta amigos póngase una bendita meta no importa yo le estoy diciendo que ponga una meta grande ponga la meta que quiera pero póngasela comprometase con esa meta abrace esa meta porque si usted no tiene un fin donde llegar la pregunta es mi amor ¿cómo va a llegar? si es el 9 es el 9 si es el 12 es el 12 si es el 15 es el 15 si es plata es plata póngase la meta si yo los cogiera aquí a quemarropa cada uno que me diga cuál es su meta este mes yo le apostaría que la mayoría empezaría a gaguear no saben cuál meta o me dirían cualquier meta por decírmela y yo les preguntaría ¿la tiene escrita? no 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 tiene meta amigos escriban las benditas metas dibujen las metas creasen en las metas las metas es lo que hace que usted avance en el negocio es lo que atrae las personas a su negocio porque si no usted es un imán en reversa que lo único que está haciendo es replanar a la gente sale a contactar y la gente le huye sale a dar el plan y la gente le huye porque no tiene meta póngase la meta comprometase con esa meta crease esa meta empelicúlese con esa meta y créame que usted va a lograr tener resultados en el negocio y vamos a estar en el Hotel Scarlet Arte el próximo año disfrutando con todos ustedes así es amigos y para complementar con lo que Alejo les estaba diciendo y sobre todo hacer énfasis en el tema de las metas nosotros también lo hemos experimentado pues han sido 11 años en el negocio que no han sido gratis que no han sido color de rosas tampoco podemos decir no es que el negocio cierto la vida del emprendedor no es como el camino planito y no pasó nada hemos pasado por muchas todo ha valido la pena por supuesto a mí desde que me mostraron el negocio de Amway también me decían que iban a haber personas que me iban a decir que no para mí fue totalmente claro todavía lo recuerdo los básicos del negocio los entendí muy bien también decía que bueno no tenía como tanta ciencia el negocio y siempre digo que el negocio de Amway es fácil es sencillo pero no fácil ¿por qué? porque el resultado depende de uno totalmente si usted está ahí como nuevo o lleva ya unos niveles no crea que se le va mal en el negocio por así decirlo no es culpa de su upline nadie es responsable diferente a uno mismo porque usted fue el que el que se auspició en ese código el código es suyo la empresa es suya y usted debe ser responsable de eso los líderes estamos presentes para dar apoyo a cosas que se desconocen en momentos difíciles para muchas otras cosas pero digamos que lo básico del negocio cada quien debe hacerse responsable entonces nosotros a mí me explicaron eso y nosotros ahorita en todo lo que hemos reflexionado en todo lo que hemos aprendido como les digo nada ha sido en vano siempre debemos darle gracias a Dios por lo que pasa y no preguntarnos ¿por qué a mí? sino ¿para qué a mí? ¿qué voy a hacer con eso que estoy aprendiendo? ¿cierto? que todo mirarlo como por el lado positivo por difícil que sea hablando en el tema del negocio todo ha sido muy enriquecedor hemos pasado por unas que uno dice no pues ya sobrevivimos a esto vamos para arriba y todo es pasajero todo es momentáneo a veces no tenemos los resultados que queremos pero también sabemos que hace parte del proceso nosotros este año decidimos ponernos la meta tomar la decisión lo que decía Alejo ahorita si no hay meta no hay nada o sea nosotros decíamos sí hay que seguir recalificando ah bueno sí Alejo me decía Dani ¿cuál es la meta este mes? ah bueno ah bueno sí entonces hablábamos y yo bueno sí sí está bien sí dale sí y uno de escuchar tantos audios las convenciones que la convención que pasó yo la tengo en mi mente el momento que el OURDES Enríquez empieza a hacer la actividad con las personas que hizo pasar al frente para las personas que asistieron va a estar totalmente claro me encantó ese ejercicio y eso es lo que nosotros debemos aprender a hacer en el negocio cuando todos empezaron a remar en la misma dirección para alcanzar cada uno sus metas eso me encantó me pareció espectacular lo tengo en mi mente como como hablando con Alejo y entonces llegamos al punto de bueno ya nos hemos puesto mucho la meta pero no hemos avanzado o no hemos logrado lo que queremos pero ahora venga sentémonos y hagámoslo en serio entonces el en serio es determinación de lo que decía Alejo ahorita estamos determinados para una calificación diamante porque creemos que estamos preparados que estamos con la decisión firme y todos los días lo que hacemos de nuestra meta ya ahorita o sea todos los mapas están pintados dibujamos las bolitas nuevas y lo bonito de uno decir póngase la meta es que uno dice bueno la meta son seis líneas y yo le decía Alejo pero hay una muy bajita no pero la meta va y yo sí la meta va lo vamos a lograr y esa línea que estaba ahí como quietecita es la que más está despegando es la que está cogiendo un ritmo acelerado y nosotros decimos vamos por buen camino va a valer la pena pagar el precio obviamente con los viajes que hemos tenido y con las experiencias que hemos vivido en Amway nosotros decimos no hay otra cosa que nos pueda o sea para nosotros no hay ni otra opción ni otro negocio no hay nada mejor a Amway por muchas razones por muchísimas razones no solamente el dinero que se gana pero estos 12 casi 11 años han sido suficientes para uno decir qué negocio tan increíble qué potencia de negocio yo vivo enamorada enamorada del negocio y aún pasando cosas que a uno no le gustan uno dice pero vamos con toda porque es que uno mira esa Amway la gente comete un error muy grande de decir es que la gente no es que no mire la gente porque es que obviamente el negocio lo estamos haciendo seres humanos y siempre nos vamos a equivocar pero miremos la compañía que es lo que nos ofrece yo siempre vuelvo al inicio y cuando estamos complicando el negocio volvemos a los inicios volvemos a los básicos de Amway que eso es súper importante no compliquemos el negocio es totalmente básico lo que tenemos que hacer pero hay que tener metas hay que tener compromiso hay que tener un sueño si usted no sabe para dónde va usted ya llegó o sea no se esfuerce en nada sino simplemente listo me gano lo que me gano y me siento satisfecho con eso pues bueno se vale pero si usted tiene metas y sueños usted tiene que ponerse serio a hacer lo que se debe hacer para poder lograr eso entonces lo que les decía nosotros todas las líneas las tenemos dibujadas y yo le dije a Alejo las voy a hacer una por una porque todos los días nos tenemos que asegurar de que crezcan cada día más que nosotros los representamos siempre con un circulito entonces circulito donde está profundidad cuál es la frontalidad ahorita con mini bronce entonces cómo vamos a hacer para que usted gane mini bronce y cómo nos vamos a unir y cómo vamos a trabajar todos en equipo aumentando nuestro compromiso y también nuestro nivel de liderazgo para que otras personas puedan coger esas habilidades y puedan alcanzar también sus metas porque nosotros estamos comprometidos totalmente o sea haciendo como si literal todo dependiera de nosotros pero sabemos que hay un equipo pero usted no se puede poner como que este no está trabajando entonces esto no se va a dar no no hay que buscar responsables cada uno es responsable de las metas que tiene de las calificaciones que va a alcanzar y como dice Alejo bueno otra cosa que también me gustó mucho con Andrés Koch de la charla que hizo hace días estando pues todavía ya en España que él decía o sea de todo lo que tienen que trabajar de toda la dedicación y compromiso que tienen ellos allá de lo que está aprendiendo y también decía algo que éramos muy emocionales entonces uno debe como canalizar esa energía controlar esas emociones y ponerle o sea ponernos serios en lo que en lo que queremos yo decía sí verdad uno es muy emocional porque uno dice pues es que quien no quiere un viaje quien no quiere ir a México todos quien no quiere mejorar su calidad de vida comprarse una casa comprarse un carro pagar la universidad yo que sé un montón de cosas todos queremos eso somos muy emociones y no y vamos con toda y al otro día ya no tiene esa energía entonces no lo está haciendo entonces lo que nosotros hemos hecho que uno dice bueno yo en qué estoy fallando yo yo no alejo ni el código ni la organización sino qué puedo controlar yo desde desde lo que soy como persona que sé que tengo que cambiar para aportarle a la organización y para aportarle a mi negocio cómo estoy yo utilizando mi tiempo cómo lo voy a organizar en mi caso por ejemplo los niños que son súper importantes para nosotros y es la prioridad número uno cómo hago yo para para tener todo muy organizado si nosotros tenemos una meta grande no nos podemos poner a jugar con el tiempo no nos podemos poner a jugar con nuestras agendas no nos podemos poner a elegir qué sí hago y qué no hago en el negocio hay que hacerlo todo y tomar el negocio como 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 tomamos con esa responsabilidad cuando tenemos un empleo que eso a mí sí me sorprende mucho uno cómo da tanto por un empleo cómo se esfuerza tanto y cuando le dicen te invitan a un negocio que te dicen vas a mejorar tu calidad de vida vas a mejorar tus finanzas vas a poder viajar vas a poder conocer otras culturas y con pereza todo el tiempo con mediocridad que nosotros también decimos no hemos alcanzado las metas que nos hemos puesto o que las hemos atrasado más porque sí es la realidad no hemos hecho lo suficiente hay que darla toda como si estuviéramos en el trabajo como si eso dependiera no sé muchas cosas entonces Alejo me decía ahorita vamos a compartir vamos a hablar un ratico vamos a hablar del viaje a Escared y yo me emociono con eso ayer estaba viendo el viaje a Portugal porque yo le decía Alejo pero vamos a ir con los niños yo no los quiero dejar aquí ¿qué vamos a hacer? o sea planificar todo eso y nosotros ya hemos vivido esa experiencia y uno dice si lo podemos lograr tenemos todas las capacidades para hacerlo ustedes que están conectados que están comprometidos tienen toda la capacidad también para ir a Escared que como decían ahorita podemos exagerar y no nos alcanzan las palabras para poder contarles esa experiencia lo tienen que vivir y si nunca han salido del país con mayor razón de la toda de la toda que tienen unos líderes increíbles aquí hay gente muy talentosa con muchísimas capacidades lo que tenemos es pereza literal pero tenemos todo nosotros miramos y decíamos pero ¿y qué nos falta? ¿qué es lo que nos falta? y anotábamos lo que nos faltaba y ¿en qué tenemos que mejorar? porque dar planes no es una dificultad auspiciar personas tampoco vender el volumen tampoco y entonces ¿qué está pasando? pregúntese usted ¿qué le está pasando? defina eso ponga las metas con su familia pongámonos serios pongámonos serios para poder disfrutar de todo lo que amo y tiene para nosotros mi primer viaje de liderazgo fue a a Disney y a Orlando a mí en el trabajo que tuve que fue un año y tres meses más o menos a mí me sacaban del baño porque no podía ir al baño porque controlaban todo por una valla trabajaban en un call center y yo iba al baño yo no me aguanto más voy para el baño me sacaban del baño una vez dije pero ¿por qué no me puedes dar las gracias si yo soy buena empleada ¿por qué no me agradeces por eso que estoy haciendo? y mi jefe me miró y me dijo Daniela es que para eso se te paga no te tengo que agradecer nada y yo con 19 años yo decía pues increíble ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿yo qué estoy haciendo aquí? me empecé a cuestionar todo ese tipo de cosas y cuando yo por tomar una decisión en ese año cuando Alijo pues Alijo y yo nos casamos ese viaje nos ganamos ese viaje a Orlando y yo pasé de que mi jefe me dijera no te lo mereces porque para eso se te paga a pasar a un viaje de liderazgo con Amway que me pusieran alfombra roja que tuviera que esperar en un bus porque me iban a desocupar un parque para nosotros para poder pasar ¿sí me entienden lo que les digo? o sea ¿cómo desperdiciamos muchas veces el tiempo y no tenemos nada en contra del empleo porque o sea es una bendición también de Dios y lo entendemos pero los que estamos aquí sentados aquí conectados somos personas soñadoras que sabemos que somos capaces de más o sea los que están afuera los que no están aquí conectados pues se les respeta ¿cierto? pero estamos hablando entre emprendedores entre empresarios entre soñadores entonces por eso me atrevo a hablar como hablo en estos momentos porque yo pues con esos temas he sido muy respetuosa he considerado que he sido muy respetuosa pero en estos temas en estas salitas así como que no o sea como para despertar un poquito entonces yo paso de que me digan mi jefe me dijo para eso se te paga me pagaban un mínimo que ni siquiera me alcanzaba que yo ya estaba endeudada los tres meses porque no tenía inteligencia financiera ni muchas otras inteligencias entonces yo decía ¿qué es esto? yo aquí como una esclava no me merezco esto yo soy una soñadora ¿qué va a pasar? yo ya conocía el negocio de Amway y yo tomé la decisión cuando supe cuánto me quedaba porque uno no hace esa cuenta de cuánto vale una hora de trabajo de uno yo no sé por qué somos así pero no hacemos las cuentas cuánto vale la hora de trabajo cuánto te vas a ganar en el mes cuánto gastas en pasajes si paga la cuidada de tus hijos cuánto pagas por la cuidada de tus hijos sumas restas multiplicas dividas y eso como que no da a mí me quedaban a mí siendo soltera que no me exigían nada en mi casa si me quedaban cien mil pesos libres qué maravilla yo decía no yo o sea y Amway si yo vendí una experimental me gano mucho más que eso yo tengo que volver y por esa decisión pues mi vida cambió radicalmente entre esas casarme con Alejo qué fue la mejor decisión pues de todo o sea muchas cosas y yo fui a ese viaje y yo dije qué es esto cuando fuimos al viaje otro impactante fue cuando fuimos como esmeraldas a Michigan a tocar la historia a ver lo que yo ya había leído en el libro me pusieron otra vez alfombra roja y todos los empleados ese día en esa planta pararon porque llegábamos nosotros que llegábamos los empresarios de Amway y todo el mundo aplaudiendo yo tengo ese video y estoy pendiente de poderlo coger y publicarlo porque eso fue una cosa y ellos decían es que usted le han sentido a lo que nosotros hacemos era navidad cuando fuimos a Michigan era navidad y entonces en el bus colocaron otra vez alfombra roja a mí que mi jefe me decía para eso te estoy pagando 800 mil pesos y a mí Amway me da una oportunidad de generar negocio de crear una empresa una mega empresa de darle esa oportunidad a otra persona de que también cambie su vida y yo no estoy dispuesto a darla toda ¿si me entienden? o sea como es la mente berraco es berraco es o sea es que es muy berraco es que es muy teso yo digo es que es muy teso ¿cómo puede ser posible que la mente de uno sea tan estrecha que uno llegue a esos límites? y cuando yo conozco el negocio de Amway yo le decía Alejo Alejo bueno pues tú haces tus cosas yo hago las mías el negocio de Amway yo lo veía como que bueno pues es un negocio más un negocio es para generar dinero punto y se acabó pero cuando yo leo sencillamente Rich ya la historia cambia ya el cuento cambió de manera muy radical yo le dije a Alejo venga que yo ya entendí venga que yo sí quiero eso venga que y yo veía cuánto llegaba y que se ganaba plata pero yo no veía como con ese amor pero cuando yo leo sencillamente Rich yo decía es que eso era lo que yo estaba buscando eso es lo que yo quiero para mi vida porque Amway aparte de dar dinero tú también te puedes transformar como persona tu forma de ver las cosas de ver la vida de poder crear de tener esa esperanza de tener libertad Amway da mucha esperanza o sea es una cosa que uno dice nosotros no tenemos límites sabemos que lo que nosotros tenemos en mente en cuestiones económicas lo podemos lograr si somos persistentes si somos comprometidos si seguimos ahí lo podemos lograr porque Amway da esa libertad da esa esperanza da muchísimas cosas y entonces yo llego viajes de Michigan conocemos la historia las instalaciones los empleados eran una cosa pero una cosa exagerada habían científicos todos todos salieron a recibirnos y escuchen bien otra vez les voy a repetir esto Daniela para eso te pagan a que yo me bajara de ese bus y que me dijeran gracias por estar aquí y que me aplaudieran y salieron como era navidad entonces todo era muy bonito estaba cayendo nieve con cositas así yo no sé cómo llamarle a eso decoradas eso era un espacio muy grande y habían unas escaleras las escaleras estaban llenas todos gritaban los empleados estaban gritando que por qué nosotros estábamos allá y uno dice una cena yo o sea en serio yo están hablando a mí me están recibiendo a mí después de tanta cosa y nos hicieron una cena en uno de los hangares de Amway un hangar donde guardan aviones y hacen una cena nos parquearon un concor así espectacular espectacular de 67 millones de dólares que nos podíamos subir y dar el tour en uno de los jets privados de Amway y el que nos daba el tour me dijo no tranquilo esto es uno hay 12 ¿cuánto vale uno de estos? vale 67 millones de dólares y cuando ustedes califiquen embajadores corona se los prestamos para el fresco para que vayan para que vean las vueltas para que vean las vueltas para que vean las vueltas en la vía va a saque el ruso va a saque el ruso una locura cuando nosotros nosotros viajamos a Las Vegas y luego seguíamos a Michigan y en Las Vegas nos dejó el avión y nosotros quedamos en la puerta nos dejó la puerta al frente estábamos desayunando al frente donde salía el avión y claro eso habla en inglés y uno pues habla español y no en inglés nos escuchamos eso fue un desastre yo solo sé decir hello el caso fue que nos organizaron Amway ya sabía pues los del estar de Amway allá sabían que llegamos tarde llegamos como en la madrugada los empleados estaban allá esperándonos para entregarnos lo que nos correspondía que era plata chaquetas dólares dólares eran no recuerdo cuánto era nos dieron como ya 130 dólares todo súper organizado y con pago solamente no tenías que gastar plata para nada en esa planta donde nos recibieron con alfombra roja nos dieron también plata para que gastáramos en la tienda que ellos tienen allá adentro en lo que quisiéramos yo en ese momento traje de todos los shampoos yo soy una mejor dicho una loca yo no sé si la gente entiende con los productos de Amway que cuando dicen hay un producto nuevo o a mí se me eriza la piel yo empiezo a temblar y estoy súper atenta porque también valoro muchísimo eso porque es que los productos de nosotros son o sea yo digo yo no compro con tanta confianza otro producto afuera como lo puedo comprar en Amway porque yo sé que me están vendiendo lo que es entonces uno transmite eso y así pues se forma la venta también fácilmente entonces bueno muchas experiencias muy bonitas nos hicieron un tour donde vimos cómo empacaban los detergentes la línea de aseo en ese entonces hicieron el lanzamiento de la vitamina C de la azulita que teníamos antes salió la científica una de las científicas a hablarnos del producto con una piel así brillante ella o sea una piel hermosa una cosa de locos nos mostraron nos regalaron que las vitaminas C nos hicieron una cena y yo decía berraco eso y mi jefe me decía que para eso me pagaban qué cosa tan extra y yo la daba toda porque yo era muy responsable y yo decía cómo puede haber gente también que va a trabajar y no se sienta a hacer lo que hace eso es robar yo digo eso es robar entonces yo era muy responsable con mi trabajo a pesar de que no me gustara respondía con mis labores y yo decía pero hombre cómo así y se gana muy poquito para todo lo que hago la depresión era total yo en mi empleo yo me deprimí por eso salí también mi mamá me decía Dani pero contestando un teléfono cómo te vas a deprimir y yo mamá es que usted no entiende que son ocho horas yo haciendo lo mismo que yo sé que mi vida se está yendo como nada que si yo sigo así o sea la desesperación de yo saber de pensar de que iban a pasar muchos años así yo decía estoy viviendo el mismo año han pasado muchos años pero he vivido lo mismo entonces yo me iba yo siempre soy como que no sé si eso sea muy 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 malo pero yo me voy mucho al futuro entonces yo digo y si pasa esto y si pasa aquello y yo empecé a pensar así en mi trabajo y yo decía no yo era enferma yo me enfermaba yo no me hacía incapacitar porque me daba pena también y yo no quedé irán pues soy una floja yo me aguanto entonces bueno muchas cosas que uno dice y yo siempre lo relaciono con el negocio y yo no estará dispuesta a dar más es triste eso también a uno lo pone triste lo da uno todo para el negocio de otro pero para uno no lo da toda ni para la familia ni para los hijos uno haciendo todo como medias y nos tenemos que cansar de eso si usted ama el negocio y nos tenemos que cansar de estar en el mismo punto simplemente es un compromiso de constancia de perseverancia de nosotros en estos momentos estamos que nos tapamos los oídos para pensamientos negativos para opiniones negativas no nos importa nada porque uno para críticas no nos importa absolutamente nada ya pasamos por lo que tuvimos que pasar un montón de cosas pero no nos vamos a pegar a eso por donde asustaban ya pasamos ya pasamos por donde asustaban así es por donde asustaban ya pasamos de manera responsable lo digo no es que vayan a decir pues como que van a tratar a la gente mal y un montón de cosas sino que uno dice yo estoy haciendo las cosas bien nosotros nos visualizamos un negocio gigantesco no hacer las cosas a la carrera también era ese proceso que nosotros estábamos viviendo como lo vamos a hacer de manera o sea de manera lo más íntegro posible lo más sano posible lo más y estamos trabajando en eso y para eso tocó pagar el precio de muchas cosas no vemos la hora de montarnos a una tarima y contar lo que hemos vivido y por eso también estamos corriendo o sea queremos contar eso porque de verdad vale la pena y muchos queriendo o sea escuchar esas historias porque les da fortaleza a la gente para que continúen entonces nosotros decimos bueno estamos jugando mucho a esto y nos tenemos que poner la camiseta porque yo le digo si este es el negocio si esta es la actividad de nosotros de toda la vida lo tenemos que hacer en serio tenemos que dejar de jugar con el negocio y ahorita nosotros decimos estamos conscientes de lo que estamos haciendo estamos trabajando por el objetivo que queremos tener tenemos todo planificado trabajamos todos los días como si fuera el último del mes con sentido de urgencia todo el tiempo porque también es un vicio o es una mala costumbre dejar todo para lo de última hora y entonces empiezan a decir me hubiera cerrado a tal nivel si esta persona tal otra pero la venías hablando con esa persona desde el primero del mes y quería cerrar a lo último a las carreras sin hacer nada un montón de cosas entonces todo se deja al aire y no pasa nada y las metas por eso se van pero si yo todos los días a todos los días le pongo un sentido de urgencia adivinen que pasa yo le decía todos los días cerrando gente todos los días nuevos auspicios como si fuera el último del mes hoy subimos nuevo auspicio ayer subimos nuevo auspicio todos los días estamos auspiciando y pinte bolitas de planes llame gente llame gente o sea no hay otra forma de hacer esto que metido en los básicos haciendo todos los días lo que hay que hacer a veces nosotros nos conectamos créanme ayer por ejemplo nosotros nos pudimos conectar ¿sabes dónde estábamos? estábamos en una casa haciendo una inauguración eso estamos haciendo metido en las casas Rich Deboz y Jay Barrand le hicieron esto metido en las casas de la gente y eso es lo que hay que hacer a donde haya que ir también con la camiseta muy puesta nosotros despertamos como ese que nosotros ayer dijimos ayer una empresaria yo así sea una persona nosotros vamos ¿en serio? decía la empresaria ¿en serio? los nuevos aprovechen a sus líderes porque es que en otra parte no es así en la universidad yo tenía amigos y había un profesor que era como muy duro y una vez llegó a clase y nosotros riéndonos y jajaja cuando llega el profesor y dice los veo muy amiguitos los veo muy amiguitos pero cuando salgan de la universidad hasta enemigos se van a volver porque tienen que pelear por sus puestos y yo ¿cómo va a decir eso? se pelean se pelean en los puestos y conseguís enemigos porque tenés que lucharla y guerrearla afuera pero aquí ¿qué tenés? un super equipo de liderazgo no se aprovecha aprovechen eso yo no sé cuántas veces se ha dicho yo no estoy muy conectada en las pantallas ni nada pues yo de todo estoy pendiente porque yo amo mi negocio y yo no sé cuántas veces se ha dicho que se me pasó lo que iba a decir se me pasó se me pasó lo que iba a decir retome retome usted muchas gracias aprovechar aprovechar el liderazgo porque si yo o sea si usted tiene que pagar si usted tiene que pagar para una capacitación de no sé un curso en internet usted compra un curso en internet usted lo compra y depende de cómo pueda a veces si dan como ese ofrecimiento de que ah sí hágale que si no entiende algo yo lo asesoro pero es que la gente compra cursos de lo que sea y usted se tiene que conectar si usted no se conecta y aprende y pone en práctica ese curso no le sirvió para nada aquí usted tiene los líderes todo el tiempo ah que no se dará un plan venga yo lo apoyo hasta que aprenda ah que ayúdeme a vender venga hagamos inauguración venga hagamos esto venga hagamos aquello en un empleo no es así en la universidad no es así todo es una guerra todo es una competencia en un negocio tampoco uno a veces dice ay vení enséñame en estos días enséñame cómo hacer esa torta y yo ve a la muchacha como que es rara como que cómo le va a dar la receta los secretos no se cuentan que le dará a usted si usted tiene una panera exitosa usted le va a ir a revelar el secreto y aquí uno le revela el secreto a la gente y la gente pone inventario y pone a hacer otra cosa uno le dice a los dables lo que hay que hacer y ellos van a buscar por otro lado que hacer aquí que uno tiene el secreto tiene la receta y se ponen a buscar la receta por otro lado este es el único negocio donde a uno le interesa compartir la receta donde no le guardan secretos donde no le guardan secretos si uno le dice el secreto a los dables y uno cree que les está omitiendo informaciones ya no va a buscar otra cosa no esto es lo que hay que hacer es muy sencillo y lo único que hay que hacer es hacerlo entonces muchachos ya como para terminar ya sea así mi amor no estoy bueno felices de estar aquí conectados compartiendo con ustedes soñamos con con unas organizaciones gigantes tenemos con que ilusionarnos con eso emocionarnos a los que están nuevecitos a los que están corriendo meta usted verá si se queda pero nosotros tenemos que continuar aproveche eso aproveche de momento como de esa energía grande que están viviendo los líderes y pégese a eso pégese a eso que donde usted se quede como vuelve y arranca usted imagina eso que susto que susto no hay nada más bonito que uno hacer parte de una meta y cuando uno la logra o sea que todo el abrazo que el regalo que los premios que esto que aquí que la llamada que eso es muy bacano eso es muy bonito es muy bonito usted en otra parte no va a vivir esa experiencia con toda seguridad se lo digo y con todo el amor del mundo estos espacios nosotros siempre los creamos pensando en el nuevo en el empresario que quiere cómo los enamoramos más qué más les decimos cómo hacemos que se motiven pero hay puntos donde la gente tiene que motivar sola o tienen que o sea tienen que dar esos pasos solos como dicen las mamás comida se les da ganas no total amigos tienen chodo tenemos todo para estar en ese viaje hay en la mesa 150 millones de pesos para cada uno con su nombre hay en la mesa un viaje internacional con todos los gastos pagos titular y potitular hay en la mesa un viaje nacional hay en la mesa crear un negocio que te permita comprar tu libertad yo apostaría que el 99% de las personas en este país con ese ingreso literalmente podrían renunciar a sus trabajos y dedicarse 100% a su negocio a ambos ¿saben qué representa calificarse platino fundador y ganarse escaré? comprar algo más importante que eso que ese dinero y es que cada uno de ustedes compre su libertad que cada uno de ustedes sea libre que con ese negocio pague deudas y las tiene que con ese negocio usted mande al jefe para el rayo si lo tiene no vaya a mandar a la esposa ni a la esposa para el rayo porque obviamente con el cielo pero que usted mande al jefe para el rayo y le diga jefe no te quiero volver a ver jefe tengo un problema de visión Hernández ¿qué pasa jefe? no me veo mi futuro con usted jefe y que usted le aplique el ácido a su jefe ha sido un placer conocerme y se vaya de ahí y compre su libertad usted con este negocio si usted hace bien este negocio en un año de enfoque le estoy pidiendo un año de su vida un año donde elimine todo lo que le desenfoca cada uno de ustedes sabe qué le roba energía y qué le roba desenfoque pague el precio a veces la gente no está dispuesto a pagar el precio por ociosidades banales que no te van a producir nada a veces es jugar playstation o irte a hacer cosas que yo digo eso lo puedes dejar de hacer un año la pregunta es ¿qué estarías dispuesto tú a dejar de hacer por un año ganarte 150 millones sin comprar tu libertad? yo lo estoy diciendo toda la vida te estoy diciendo un año de enfoque un año de pagar el precio un año de hacer lo que hay que hacer no me digas qué hay que hacer que tú ya sabes lo que hay que hacer aquí hay que vender producto de auspiciar personas no me preguntes ¿qué hacemos? mi amor lo que hay que hacer es vender producto de auspiciar personas no hay más no se ponga a inventar Mauricio Correa lo dejó muy claro en estos días en la conferencia que dictó esto es de vender producto de auspiciar personas no hay más y escuchar audios como si no hubiera un mañana y leer libros como si no hubiera un mañana conectarse a todos los eventos y pegar gente a la convención eso sí que es potente porque si usted pega la gente a la convención ahí está el secreto ahí es donde se dispara el negocio ahí es donde se recarga el negocio ahí es donde se crece el negocio y estamos a días de este super evento un año de enfoque y descansa en Xcaret y recompensamos y si va a tirar la toalla que la tire en Xcaret que la tire en la playa no la tire antes de llegar allá listo amigos muchísimas gracias nos encantó estar con ustedes nos vemos en el hotel Xcaret Arte apunte ahí nos vemos brindando celebrando en el hotel Xcaret Arte en el año de 2024 el próximo año usted y yo vamos a estar en las playas del mundo cumpliendo la promesa brindando con un cóctel en la mano diciendo bien lo logramos ganamos este año vamos por más y que más soñadores el próximo año vivan esta experiencia así como nosotros la hemos vivido y que la meta cada año sea llevar uno y otro y otro más a este viaje a que se enamore de este maravilloso sueño y proyecto de vida llamado Amway amigos muchas gracias y nos vemos en la próxima bye bye y